Empieza la partida, hay un impostor, pasan un minuto, Rosa reporta el cuerpo de rojo, Rosa dice, terminando de pasar la tarjeta en la administración, estaba yendo a electricidad, a hacer la misión de cables, y me encuentro al cuerpo de rojo en el pasillo de electricidad, Azul dice, yo estaba a punto de acabar las luces, pero alguien me interrumpió, Marrón dice, yo al terminar la tarea del reactor, me estaba yendo a sala médica para escanearme, Verde dice, yo estaba saliendo de sala médica y vi al Marrón llegar, Luego yendo para la administración, vi salir a Rosa, Negro dice, yo estaba haciendo las misiones de los motores, todos votan, y termina la votación, eliminan al Negro, y él no era el impostor, entonces quien era, te doy 10 segundos para que lo resuelvas, y si no entendiste puedes retroceder el video Muy bien, era el Rosa, ya que hizo autoreport, y la única misión en común era electricidad Segunda partida, hay un impostor entre nosotros, Negro encuentra el cuerpo en el pasillo de sala médica, y dice, estaba yendo de Waipons a sala médica, pero no vi a nadie Rosa dice, yo estaba en navegación, yendo a arreglar el sabotaje, Verde dice, yo me dirigía hacia administración a hacer las misiones de las tarjetas Y Naranja dice, estaba en cámaras, vi al Rosa saliendo de navegación, también vi al Negro reportando, pero en ningún momento vi al Verde pasar por la sala de administración Al final de la partida votan por alguien, y ganan la partida, entonces quien era el impostor, te dejo 10 segundos Y si amigo, era Naranja, ya que el sabotaje no permite ver las tareas, ni ver las cámaras, así que Naranja es el impostor ¿no?